Hola, bienvenidos al Hilo de RCN Radio. Antes los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. El tema de esta semana en el Hilo de RCN Radio es la situación económica en Argentina y si puede contagiar a la economía nacional aquí en Colombia. Todo esto empieza con las primarias que se celebraron en ese país el pasado 11 de agosto. ¿Qué buscaban las elecciones primarias? Poner candidatos para las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo en el próximo mes de octubre. ¿Quiénes se presentaron a estas primarias en Argentina? Se presentó el presidente actual Mauricio Macri y uno de sus contendores más fuertes que es Alberto Fernández por parte del kirchnerismo. La candidata para la vicepresidencia de Fernández es de hecho la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se celebraron el 11 de agosto las primarias en Argentina y las votaciones pues dieron un rumbo que nadie, absolutamente nadie esperaba. El presidente Mauricio Macri fue el gran derrotado de las elecciones y Alberto Fernández quien ganó y se fue adelante. ¿Qué quiere decir? Son los candidatos para las próximas elecciones en octubre. El kirchnerismo con Fernández y también el presidente Mauricio Macri. Obviamente los mercados reaccionaron inmediatamente a las decisiones y a los resultados de las primarias. ¿Qué pasó con el peso argentino? Despreció, se depreció su valor en un 20% frente al valor actual del dólar. Inmediatamente lo que hizo el presidente Mauricio Macri fue sacar un proyecto de medidas económicas y sobre todo de medidas cambiarias, de restringir el mercado cambiario. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el próximo 31 de diciembre todos los exportadores deben ingresar al país las divisas, autorización previa para comercializar con ellas y también para hacer transferencias. Las personas físicas también tienen que pedir permiso por algunos montos para comprar dólares en Argentina. Una medida que no se veía más o menos desde el corralito, recordemos que fue la gran crisis económica que vivió Argentina. Esto, dice el presidente Mauricio Macri, pues sirve para darle un poco de respiro a la economía mientras se celebran las elecciones en octubre. Luego de estas elecciones, obviamente, la economía de Argentina puede desestabilizarse. ¿Pero cómo se ve esto en el panorama de la región y sobre todo cómo afecta a la economía colombiana? Dice la Cepal y también dice el Fondo Monetario Internacional que la situación de América Latina en temas económicos no es la mejor, pero algunos países sí están estables. Dice el Fondo Monetario Internacional que cada año América Latina se está haciendo más pobre. ¿Quiénes resisten? Los gobiernos que han tenido una economía un poco estable. Sabemos que la economía colombiana ha cambiado un poco, sobre todo en el último año, pero, dice el Fondo Monetario Internacional, Colombia no se ve afectado por las medidas cambiarias que se tomaron en Argentina ni por la depreciación del peso argentino. Es decir, hay una diferencia entre el peso colombiano y el peso argentino respecto al dólar. ¿Qué tiene que hacer Colombia? Administrar bien la economía que tiene en estos momentos y darle prevalecencia para que no cambie el valor del peso colombiano. Frente al dólar. Las medidas cambiarias en Argentina afectan un poco a los países vecinos, dice el Fondo Monetario Internacional. Principalmente, obviamente, a Uruguay y también a Paraguay, que son los que intercambian más cosas con Argentina. Tienen que hacer los exportadores argentinos un poco mirar hacia afuera, un poco inyectarle mercado a la economía nacional y salir del embrollo después de las elecciones en octubre. Veremos si, después del resultado, si gana Mauricio Macri o si gana Alberto Fernández, pues se dispara el precio del peso argentino y se empieza a recuperar la economía en ese país. Finalmente, la economía argentina no va a afectar a la economía colombiana.